Y hablando de escenarios, Hell in a Cell es el escenario donde será dentro de la celda infernal que se verán Cody Rhodes y Seth Breaking Rawlings. Pero Seth Breaking Rawlings tenía que interrumpir este combate. El visionario lo único que ve es a Cody Rhodes y en su mente solo lo ve descontemplado. Y miren cómo utilizó al Miss para atacar despiadadamente a Cody Rhodes. Esto puede lesionar a la pesadilla estadounidense. Mira esto. Cómo le quita ese cinturón que fue un regalo de Cody Rhodes para ese niño. Bueno, bueno, bueno. El regalo volvió a sus manos. Ahora, cómo se usó el regalo es lo que importa en todo este asunto. Qué clase de foetiza le dio justamente Seth Breaking Rawlings. El norte está claro para Seth Breaking Rawlings y el escenario será Hell in a Cell. Perdóname, pero Cody, ¿podrías decir una actualización de cómo estás luego de ese ataque vicioso de parte de Seth Rawlings? Te voy a decir algo. Bueno. Mi rodilla está un poco lastimada. Afortunadamente puedo poner un poco de peso ahí, pero eso es desafortunado para Seth Breaking Rawlings. Todavía estoy respirando, todavía tengo mi corazón, todavía tengo mis pulmones. La última vez que fui hablando de segundas oportunidades, no solamente es poesía, es para todo el mundo que le han negado las oportunidades. Y como yo, que no han sido coronados todavía. Seth Rawlings tiene todo el potencial para ir 0-3 contra la pesadilla americana. Y él creo que sabe eso. ¿Quién es Seth Rawlings? ¿Quién realmente terminar el trabajo? Yo voy a estar ahí esperando. Con rodilla lastimada, lo dijo él.